Para la preparación de la tempura, ponemos en un bol 200 gramos de harina, la sal, la pimienta y añadimos agua con gas muy fría. Si no está muy fría, se puede añadir hielo. Batimos ligeramente con ayuda de una varilla hasta conseguir la textura deseada y reservamos en el frigorífico. Cogemos el pescado con mucho cuidado, tened en cuenta que un pinchazo podría provocar una pequeña hinchazón. Con unas tijeras cortaremos aletas y cola. Eliminamos las escamas. Podemos usar un rallador de queso. Haremos dos incisiones debajo de la cabeza y cola, para poder sacar los lomos de una manera muy fácil. Extraeremos con cuidado los lomos y dejaremos la raspa unida a la cabeza para utilizarla después en la presentación del plato. Cortaremos los lomos en dados y añadiremos al bol de la tempura para mezclarlos muy bien. Mientras el aceite coge temperatura en la sartén, pondremos harina sobre la raspa y cabeza del pescado. Freiremos los dados en aceite muy caliente durante dos o tres minutos. Una vez retirados, sumergimos en el mismo aceite la cabeza con la raspa y la reservamos hasta el emplatado. Para la elaboración de la mayonesa, mezclaremos un huevo, aceite de girasol, sal, pimienta y un chorrito de soja. Batiremos hasta conseguir la textura deseada. Recuperamos la cabeza con la espina frita, superponemos los dados de pescado, vertemos un chorrito de mayonesa de soja y decoramos con cebollino picado.